Yo lo vi de allá, el payasito. Tienes que aguantar, no, pero no lo sabes. Aguanta. Usted es campeón en fútbol o en fútbol americano. Espera, espera. Tú no eres el payasito. Él es mi primo, está enfermito ahorita. ¡Ay, Leo, mareo! Arriba casi mu*****. Dime cuántos, cuántas personas... Quise algo fácil. ¿Cuántas personas entran en el Estadio Nacional? ¡Cuánto! ¡No saben! Bueno, voy a tener que irmos campeonados con mis muchachos, pero tengo que celebrar la fiesta de Prometidos y Viejos, vamos a hacerle un tonazo, una fiesta para los chicos, para que los papás estén contentos. Por algo le cobro 300 mangos. Ni siquiera le cobro por la cancha, por nada, sino que porque tengo muy buenos entrenadores. O sea, yo. Ya nada más. Así que hoy ya le voy a hacer el tono a ellos. No, pero le tengo que traer un payaso. No sé a dónde conseguir un payaso. A ver. Uy, justamente acá tengo uno. A ver. ¡Aló! 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 ¡Payasito! ¡Aló! ¡Payaso! ¡Aló! 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 ¡Payasito! ¡Aló! ¡Dime! 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 Oye, hermanito mía, ¿sabes qué? Mis muchachos hemos campeonado y de verdad que necesito armarle un tonito. ¡Eso! ¿Qué quieres? ¡Pato! 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 ¡Tú eres hueso! ¡Pato! ¡Pero! ¡Payasito! ¡Ay, si analizó una limpita chava de 10 horas! ¿Qué más querés pagar? ¡No! ¡Panito! ¡Pero no! ¡Ya subí ahora de 15, listo! ¡No, no, no, no! ¡Que sinceraba! ¡Tú estoy consciente! ¡Qué malato, chava! ¡Tú ya estás analizando! ¡Pero, payasito! ¡Pero tú no estás haciendo nada ahorita! ¡Pero hermano! ¡Ven! ¡Ganas tu gran moneda! ¡Habla! ¡Habla! ¿Y a cuánto? ¿Cuánto va a ser? ¿Qué quieres? ¿Qué chava? ¿Qué quieres sacar a los muchachos? ¡Los chivolos! ¡Los campeonados! ¡Los campeonados! ¡Ya, compadre! ¡Ya! ¿Cuánto es tu presupuesto? ¡Pero hermano! ¡Mira! ¡Tengo ahorita! ¡Segur quién me vas a dar chaufa seguro! ¡No, no! ¡Tengo ahorita! ¡Yo no soy Lissandra! ¡Ah! ¡Ya! ¡Maldito! ¡Mira! ¡Tú dime nomás! ¿Cuánto? ¿Cuánto quieres? ¡Ya! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Toy necesitado! ¡Va! ¡Va! ¿Va o no va? ¡Te doy 30! ¡Así que ven tú ahorita nomás! ¡Ya! ¡Ya! ¡Va! ¿En cuánto tiempo más o menos estás llegando? ¡Ya! 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 ¡Gracias! ¡Gracias payasito! ¡De verdad que no tenía con quién hacerle la fiesta a los muchachos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Entrenador! ¡Ahora eres! ¡Ahora te sigue hermano! ¡Mira! ¡Eres imitador! ¡Ah! ¡Eres cómico, cantante! ¡Y ahora! ¡Y ahora va a ser su marido Lissandra! ¡Bien! 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 ¡Tú sabes que hay que estar en todas! ¡Sí! ¿Jue a pelota o no? ¡Oh! ¡Yo tiro mi pelota! ¡Agarra! ¡Bien! ¡Tú tiras tu pelota! ¡Aaah! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Aaah! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Para, para, 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 para! ¡Se la quito acá! ¡Uy! ¡Ole! ¡Se la quita! ¡Bien, payasito! ¡Lo máximo! Yo tiraba mis pelotas, ¿no qué es esta malhorada? Tú sabes que yo piso mi cola, pero me duele. Mira, ¿sabes qué payasito? Te prometí 30 so. Ahí está, 30 mangos. ¿Sabes qué? Me vas a animar bien. Pero esos 30 mangos tiene que ser una animación, un show a uno. Oye, acá estoy yo. Tu payasito borrachine. Ya más nada. Ah, también haces eso. Mi primo es el canero. El canero, claro. Mi primo, payasito. Pero, ¿sabes qué? Tienes que comer la chela, que no vas a estar van a venir su padre de familia. ¿Sabes qué? ¿De vez en cuando? ¿De vez en cuando? ¿De vez en cuando? Ahí está. Bien, bien, bien. Tú siempre sabes hacerla bien. Sí, sí, sí. Nadie se da cuerpo. Ahorita van a venir los muchachos, los chibonos. Tú tienes que estar ahí tranquilo. Le vas a hacer un show a uno. Acá, no te brujo. Acá están todas las herramientas. Mira la copa hermosa que hemos ganado. bien, 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 patito. No te lo van a ayudar porque... no te lo van a querer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Cantado! ¡Cantado, mi mamá! ¡Cantado, mi mamá! Gracias por traerlo a su hijo. Estamos muy felices. Estamos muy felices. ¡Cochino! ¡Cochino! ¡Ay, bien, bien! ¡Ay, qué cariñosos están todos! Muchas gracias. Gracias a los niños que hoy hemos ganado. Le he traído... ¡Ah, hemos campeonado! ¡Sí, campeonado! Así que, señora, hoy día yo también campeone. No me parece. ¡Buenas, buenas! Hola, mi mamá. ¡Ay, machín, machín! ¡Ay, te duele, te duele! Tienes que respetar a los padres de familia. Disculpe. Eso es un llavero. ¿Cómo la besaría? ¡Pero soy un llavero limpio! ¡Ah! ¡Más respeto con mi mamá! Mucho gusto, caballero. Ya están los niños acá. Ahí está el payasito. Aquí está tu payasito borracho. Ay, mi vida, vas a joder, mi amor. Aguante, aguante, aguante. ¿Quién dice? ¿Quién habla de f... ¿Qué? Ese es el estilo que tiene el payaso. Cada uno con su tipo, pere. No, ese es su estilo. Payasito, hazle una vez con tu show, Pei. Ya, este... Vamos a comenzar con tu show, por favor. A ver, a ver. ¿Dónde están los niños? Esos son todos los niños. No, no, ahorita... A ver, a ver, a ver. Falta todavía más niños. Todavía, ahorita viene... Viene un par más. Ahorita viene, no se preocupe, ¿ya? Vamos empezando con ellos. ¿Qué te pasa? No va a venir más nadie, ¿no? No, 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 ahorita... ¡Payasito! 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 También, ¿pero cómo vas a venir así a hacerle así al payasito? ¡Payasito! 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 Tienes que aguantar, no. Pero no lo van. Aguanta. Usted es campeón en fútbol o en fútbol americano. ¡Payasito! 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 No puede saludarlo siempre, venido al payasito. ¡No! ¡Ha venido haciéndose un show a ustedes! Espera, espera. ¡Si no es! ¿Tú no eres el payasito? Él es mi primo, está enfermito ahorita. ¡Ah! ¡Lero mareo! ¡Arriba casi muera! ¡Él me ha hablado de ti! ¡¿De qué?! ¡Yo me largo! ¡No! No, no, no. Oye, para ella, si ya te pongo, ya te pague. Toma tus 30, agarra, agarra. No vas a sea, hermano. Dos a diez más yo me la lo cago. Ya cagaba. ¿Has hecho, vas? ¿O de una vez? Tú no me haces hacer quedar mal delante de los padres de familia. Yo no conozco ese gordo. Está bien, pero tú tienes que hacer tu show, hermano. El artista es el artista y tiene que comprometerse. Mi primo Jefferson me ha hablado de eso. Rayazo, no tienes pelo, papi. Rayazo, que Dios mira. Yo traje al niño para algo, para que juegue. Tienen el mismo pelo, ustedes. Por ti, por ti me quedo. Vamos, vamos, pero haz tu show, papi. No, yo mismo soy. Vamos, nene, vamos, nene, a jugar. Papi, yo estoy jugando, mamá, ¿por qué hacemos el H&M? ¡No, niños! A ver, a ver, aquí está el payasito. ¡Payasito! ¡No me trape! ¡Guarda! A ver, a ver, a ver. ¿Cómo va a ser? Vean por acá, el primer juego. ¿Quién, Pagasito? Pagasito, Pagasito, dame un caramelito. Y ahí te tomé tu nulapo, policía. Respeto con el bebé, respeto. Pagasito, si están al lado de mí, ¿qué vamos a jugar con todos mis amiguitos? Sí, y Gordito, más allá me da miedo. Gordito, mira, vamos a jugar Metegol Tapa. Ahí está. ¡Joder! ¡Con esta pelota! ¡Con esta pelota! La otra pelota. Que haya comportes, se puede, por favor. A ver. ¿Quién va a partir primero? Los primeros, el panzón con tártara. Tártara, ven acá. Tartara, ven acá. ¡Papá! 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 Movimpriado. De hecho, con el finalista. Vamos, pum Romito. Vamos a cambiar de pelota. Amor, cúbretelo bien, cúbretelo bien. ¡ciósela, la señora por favor! La tribuna, cuidaos, la tribuna. Señora por si acaso no más, así. –¡Papá! ¡Papá! Vamos, po. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora sin manos! ¡Ahora sin manos! ¡Ahora sin manos! ¡Y tú sin pelo! Mira, mira tu hermano se estaba guardando la pelota, tu hermano Pon eso, con eso ¡Muy bien! Ya, vamos a pasar ¡Muy bien! 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 ¡No lo puedes hacer perder de esa manera un poco! ¡Muy bien, Payado! Está aburrido. Sí, sí, sí. Ya, ahora sí. A ver, metenle el ritmo, metenle el ritmo. Sin mano, sin mano, sin mano. Sin mano. No, pero aquí te cambié de pelota. No, ¿qué? ¿Qué? ¡Au, chichillo! Espere un ratito. Sin mano, sin mano, sin mano. Espere un ratito, un ratito. El ratito. El calor, ese calor. Una refrescadita, una refrescadita. Vamos, vamos. ¡Oye, panzón! ¡Oye, panzón! ¡Oye, panzón! Yo soy arquero. Te voy a tapar con la cara, vas a ver. Yo me besito de mano. Yo tengo cabezas antes de la... ¡Va, va, va, va! ¡Oye, panzón! ¡Oye, panzón! ¡Oye, panzón! ¡Oye, panzón! Porque estoy enferma a hacer. ¡Oye, panzón! ¡Oye, panzón! Esté completado. Esté completado. Una hora y recién va cinco minutos. Ya, la hora. Ahora nos toca a nosotros, panzón. A ver, ven ahí. ¡Arrafío! ¿Qué patea, pero quién pateo? Me da miedo este gordo. Manos atrás y alzando postita. ¡Saca pecho! ¡Mira el frente! ¡Ay! ¡Saca pecho! Ven, chichita, ve, mi amor. ¡Espera, chichita! Yo soy tu madre. Vaya, tía, no se atrapa, ya se va. Vaya, chichita, no. Un poquito más atrasito voy a ir. ¡Ahí! ¡Vamos atrás, chichito! Pero sin mi la ojo. ¡Vamos atrás! ¡Sin pelo! ¡Qué perdón! ¡No te vuelvas a enfermar! ¡Él sabía por eso que he enfermado! ¡Él sabía que te echan venuda! ¡Por eso ya damos cuidado! ¿Tú crees que se ha enfermado? ¡Es el floro, huevo! ¡Vamos a los miles! ¡Qué muerto! ¡Voy a patear! ¡Muy lejos, muy lejos! ¡Tres! ¡Ya lo vemos de arriba a tomarlo! ¡Dos! Se ha enfermado, si supieron lo que ha mandado. ¡Vámonos atrás! ¡Ya! ¡Vaya, tía, tía! ¡Hala, una! ¡Hala, dos! ¡Y alas! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¿Cómo viste? ¿Cómo viste? ¡Repetición! ¡Déjamelo a mí! ¡A la una! ¡Déjamelo a mí! ¡A ver, a ver! ¡A la dos! ¡A ver, a nada! ¡Ahí! ¡Y se va! ¡Ahí, eso! ¡Payaso! ¿Qué tal? ¿Te sientes bien, payaso? ¡Oy, está que las tapas todas son! ¡A ver, a ver, yo! ¡Ya, que mire, que mire! ¡Ya, mira, mira, mira! ¡Mirando, mirando! ¡Más atrás, ahora sí! ¡Oye, ese payaso! ¡Cuántos días ya no va a ser el payasito! ¡Otro día yo también me enfermo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh, Dios mío! ¡Si se supieren, no queman la banda! ¡Eh! 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 ¡Yo te desmayando! ¡Yo quiero revivirlo! ¡ prescription, positivo, positivo! ¡Estrенное, mano, boca! ¡Ah! ¡ORТы revivirlo! ¡A lapas de novia! ¡Äô, el cuarto hará usted! ¡Ya, payasito! ¡Lo estás haciendo muy bien! ... ... ¡Sí! ¿Estás divirtiendo? ¡Sí! No, 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 no. Eres extraordinario, Payacito. Ya lo tengo. ¡Payacito! Ya, eso fue todo por hoy. Me alargo. No, 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 no. ¿A dónde te vas a alargar? Me siento enfermo. Tengo hiebre. Me he mareado, me he mareado. ¡Payacito! 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 ¿Ya no tienes juegos? Ya no tengo juegos. Pero yo sí. Hay que jugar a preguntas y respuestas. Al que no responde, ¡manotazo contacto! Ay, mi amor, tú si eres inteligente, ahí tú vas a ganar. Sí, sí, por favor, sí. Pero si no ganas, yo te doy tu premio en la casa. Tú sabes que yo te doy tu premio. Ven, gordito, ya. Yo sí me voy, me animo ya, gordito. A mí no me gana, gordito. Ven para acá. Esto sí gano yo. Ya, ya me empilé, gordito. Bien, bien, bien. Ya me empilé. Siéntate, siéntate. Ahí. Ya. Leticia 23. Ot sekali a esto a pronto son. A esta vez que la gente presiona. Mi mamá me está��ñando. Etá, contei. ¡Mamá! Ya, cállate. No ahora me haces algún MARTOSITELcito. Precisamente mant philosophically. Porque no responde. Te voy a ver. Mi gola. ¿Está mi gola ¿Dónde está? ¿Está mi gola? ¿Está mi gola? Está$%$%& , es Mi gola. Preguntas de fútbol, mira tu t***, mira tu lengua, vamos, vamos, preguntas de fútbol, si yo sé, mi mamá es inteligente, sorry te dije que no trajera eso aquí, atrapada, trescientos, los lugares deportivos son sanos, después juegas tú, no, es que la línea es corta, venga pellacito, venga, venga, vamos, 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 a ver, preguntas de fútbol para Chechito, chechito, Mateo, Mateito, cuántos, cuántos jugadores hay en una cancha de fútbol, ocho, once, once, once. ¿Cuál quiere, no sabe? ¿Estamos jugando, Payasito? ¿Estamos jugando? No, 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 tranquilo, tranquilo. Jódense, ¿para qué quiere decir de Payaso? Jódense, mira, jódense. Ya, pregunta también de fútbol. Me hubiera enfermado. Payasito. Ahora tú. Dime cuánto... Igualito que él. Igualito que él. Dime cuántos... ¿Cuántas personas...? Quise algo fácil. ¿Cuántas personas entran en el Estadio Nacional? ¡Nazaste! 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 ¡No, no, no! ¡Nazaste! 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 No pierdas todos estos premios, pasó esta mamita. Ya te voy a hacer ganar, ya te voy a hacer ganar, ya mi mamá me estaba afechada. ¡Otra pregunta! ¿Y esto es que me asfixió? ¡Sentate, sentate! ¡Mi jarabe, mi jarabe! ¡Oye, deja el jarabe! Es que el barrio está medio... ¡Concéntrate! Ahora sí, pero concéntrate, por favor. Siguiente pregunta. Buena pregunta, buena pregunta. Échame más. Buena pregunta, buena pregunta. Échame más. Si voy a perder, yo me echo ya. ¡Lari, lari! ¿Cómo goza Belén que me hagan esta huevada? Sí, ya. Él es el que me animó. Me calienta agua para bañarme después. Agua para bañarme. No, no, no. Tienen que contestar. No, no, no. Están haciendo tregua. Entonces yo me la... No, 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 no. No, señor. No, no, no. Usted va ahí... ¿Se siente o lo siento? Yo me siento. ¡No me quiero bañar! Te quiere... ¡Cállese! Sí, papá. Te quiere bañar como el otro, ¿ah? Que creen que se ha enfermado. Si no saben, se va a ir a toñar. Ya. Yo no tomo fotos. Ya. Pregunta. Ya, no, son dolidos. A ver. ¿Quién es el mejor jugador del mundo? ¡Ay, Dios! Cristiano Ronaldo. ¡Sí! No, 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 no. Todo el mundo sabemos que es Messi. ¿Sí o no? ¡Es Messi! ¡Fuelta! 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 Muy bien, gordito, ya me estás caendo bien. Ahora, ahora sí, ahora sí ya aparece con la lampona, ¿eh? ¡No, no! ¡No veo! ¡Mamá! ¡Dónde está! ¡Esa que nada me venía! ¡No, no! ¿Dónde está mamá? ¡No te quiera así! ¡Para los dos! ¡Dónde está huevada! ¡Eciéndete ya! ¡Mejor lo que se tiene el payasito, yo! ¡Mejor lo que se tiene el payasito! ¡No! ¡Mejor lo que se tiene el payasito! ¡Pues ya! ¡Aaah! ¡De cuenta! ¡Aaah! Ahora me dicen que Koki cambia la regla, yo pregunto... ¡Siéntate! ¡Pues ya! ¡Siéntate, Pansón! Pero yo, yo voy a jugar a Koki... ¡Siéntate, Pansón! ¡Yo voy a ser el payasito también! ¡Voy a hacer una pregunta! ¡Ahora le toca a tú con el tártara! ¡Ya vi tu manda, Koki! ¡A ver! ¡Pues ya! ¡Pues ya! ¡Pues ya! ¡Pues ya! ¡Pues ya! ¡A ver! ¡A acá! ¡Aquí tártara! Yo ya le he pondido el payasito que me preguntaron. No, no, ya no está. Allá, ya, a verla. A ti, gordito, te gusta maltratar, ¿no? A ver, gordito. Y todavía no había hecho bastante para ti. Gordito, uno no sabe para quién trabaja. Dime, ¿cuál es el nombre? Todo el nombre de... ¡Gol! 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 ¡Eh, qué vas! ¡Ahí! Dupe suficiente, payasito. Pallecito. Ok. Pallecito, ¿qué pasó? ¿Por qué te demoras Kirschu Imperial? ¡Ya! Otra pregunta, ahora teste. ¡Ay, mejor soy padre! Yo me largo. No, no, no. Agüedan. Falta lo último, la premiación, falta la premiación, es lo último, ahí terminamos, ahí terminamos, ahí terminamos, un ratito, un ratito aquí, la premiación, falta la premiación, también la premiación, ¿quién gana? ¿La copa? ¿Y la copa? ¿Qué copa? ¿Qué copa? ¿Dónde está la copa? ¿La copa? ¿Tú no te lo has robado seguro, no? ¿Tú te lo has robado? ¿Tú te lo has robado? ¡Se devuelve la copa! 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 Yo no tengo ninguna copa! Por favor, dejeme ir, gordo pan por favor ¡Tú tienes la copa, no! ¡Más adelante, vámonos! Yo no me estuve una... ¡Ya tengo la copa! ¡Ya tengo el chichito! ¡Pinchito, chichito! ¿Quiero... ¡¿Quiere un pick-e la copa?! ¿Ah? Yo estaba jugando y se ha caído de calzón y así, ¡pum! ¡Tú habías roto esa copa! ¿Te van a dar tu premio? No te preocupes, igual te van a dar tu premio. ¿Mi premio me van a dar? ¡Sí! ¿Quieres tu premio? ¿Quieres tu premio? ¡Muchachos! ¡Dale tu premio! ¿Cuánto día ya no va a ser el payasito? Otro día yo también me enfermo. Pobre cosita fea. Hola, ¿qué tal, ñañitos de todo el Perú? Soy Claudia Chile Chantal de La Vaya de la Casa. La más bella, la más hermosa, la envidia de todas las tablachas. Ñañitos, tienen que suscribirse a La Casa de la Comedia. Y si tú quieres ver más videos, te dejo aquí para que veas los videos. Claudia Chile Chantal, la más bonita.